No vuelvo a amar con tan profundo anhelo Ni a cautivar mi vida en las pasiones No vuelvo a amar a tan crueles corazones No vuelvo a amar jamás Jamás, jamás Porque el amor es una ave pasajera Que cuando anida entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás Porque el amor es una ave pasajera Que cuando anida entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento Yo no vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar Jamás, jamás 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 Jamás Jamás